A día de hoy no hay un solo argumento y repito, un solo argumento válido ni sólido para haber presentado esta moción de censura. Y me remito a los tres partidos involucrados en la presentación de la moción de censura y empiezo por el Partido Socialista. Y me remito a declaraciones en los medios de comunicación de días pasados de quien es posible y candidato a la Alcaldía, donde dice que el Consejo necesita funcionar con criterio y un programa estable. Y a los dos días declara que las prioridades del nuevo gobierno serán las que digan los ciudadanos en la calle. ¿Van a hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros? Es decir, ¿trabajar día a día? ¿Con este motivo se presenta una moción de censura? Porque si no hay un programa político, mal empiezan y mal empezamos los vecinos de Valdés. Él no se va a dedicar a la Alcaldía, va a seguir con su profesión que tiene. Yo entiendo y estoy convencido de ello que un alcalde, como es del Consejo de Valdés, merece y necesita una dedicación exclusiva a las 24 horas. Si hubiera 26, 26. Por lo tanto, vuelvo a decir, mal empezamos. En cuanto a las críticas de Izquierda Unida, yo me remito a las declaraciones que han sacado los medios de comunicación. Dice Izquierda Unida que mención personal merece la actitud del concejal de Uras, que permanentemente amaga con abandonar el gobierno para el poco desdecirse de sus amenazas. En una actitud de total irresponsabilidad y instrucción al gobierno municipal. Si la actitud que van a tener para gobernar el ayuntamiento de Valdés va a ser, cada poco desdecirse de sus actos y de sus declaraciones, vuelvo a decir que mal los va a ir a los vecinos de Valdés. Y en cuanto al concejal de Uras, entre otras lindezas, dice que la gente que votó a Uras lo hizo para tener a alguien que velara por sus intereses. Las personas que no han votado a Uras no merecen tan bien y tienen el mismo derecho. Los problemas que tenía el señor Cortina con el equipo de gobierno, somos siete concejales, empezando por el Partido Popular y Foro. El único que ha tenido el problema con los siete ha sido él. Él siempre tuvo las puertas abiertas y se ha encargado de cerrarlas. Dentro de la situación que viene hay una ventaja. Hemos estado en la oposición, hemos estado gobernando. Ahora vamos a estar otra vez en la oposición, vamos a luchar, vamos a hacer una crítica constructiva, como hemos hecho estando en la oposición y estando en el gobierno, para sacar adelante proyectos para los vecinos de Valdés. Y por supuesto, que no le quepa la menor duda, que lo que haya que denunciar, se denunciará. Hay muchos muertos ahí en el ayuntamiento. En el ayuntamiento hay temas judiciales pendientes. Nos hemos personado por el tema del aparcamiento de la cortidora. Hay temas que el fiscal está controlando por denuncias de comisiones obreras. Hay temas relacionados con el ferial de Otur. Hay temas relacionados, y estoy hablando jurídicamente, que hemos heredado, que hemos seguido y nos hemos presentado en tiempo y plazo para defender los intereses de los vecinos de Valdés. Y no nos olvidemos del tema de la peña. Estamos hablando de 138.000 euros. Eso ha sido gracias a una buena gestión de contratar a las personas idóneas para defender los intereses de los vecinos de Valdés. Porque no nos olvidemos que estábamos hablando de una situación que podía rondar los 3.200.000 euros. La parte principal ha de reconocer el trabajo, el trabajo bien hecho que ha hecho el teniente alcalde, como presidente también de la Junta Local de Valdés, con los concejales y con el resto de miembros de la Junta Local de Valdés. Porque el Partido Popular, cuando entra a formar parte de un gobierno, en este caso un gobierno que fue un gobierno de coalición, lo hace con la responsabilidad clara de gobernar por y para los intereses de los ciudadanos. Y creo que la moción de censura que se presenta el próximo sábado, que se ha registrado ya en este municipio hace unos días y que se debatirá el próximo sábado, se hace por dos motivos el sábado. Primero porque se quiere ganar de una manera extraña lo que no es la mayoría que dieron los ciudadanos el día que se votaron las elecciones. Y por otro lado, curiosamente, se pone la moción de censura el mismo día que estaba previsto celebrar el Congreso del Partido Popular en Valdés, cosa que llama mucho la atención, que es que parece que midieron hasta ese momento para que el Partido Popular no pudiera celebrar correctamente su Congreso. Porque no se preocupen que el Partido Popular me ha trasladado y mañana yo lo transmitiré al Comité Ejecutivo Regional de mi partido, el aplazar la fecha de celebración de ese Congreso, un Congreso que hasta la fecha solo hay una candidatura, la del actual presidente, aplazar esa fecha de celebración, puesto que el Partido Popular se quiere centrar para ese pleno que se va a celebrar el sábado, en el que se intenta o se va a intentar, y creo que se va a conseguir, cambiar el equipo de gobierno. Un cambio que obedece a muchas razones. Por un lado yo creo que quien gobierna, si pierde el gobierno, porque el actual alcalde tampoco ha sabido mantener claramente lo que es la estabilidad en el ayuntamiento. Desde el primer día hemos visto problemas en el equipo de gobierno, en los concejales del equipo de gobierno del alcalde, del partido de cascos. Hemos visto que tampoco se ha sido capaz de lograr la estabilidad, pese a que desde el Partido Popular, con menos responsabilidades en el equipo de gobierno, sin tener alcaldía, ha hecho todos los esfuerzos para mantener la estabilidad, hasta el punto que parecía que más gobernaba el ayuntamiento, el teniente alcalde, que el propio alcalde. Pero dicho esto, yo creo que la moción de censura es un disparate. Es un disparate porque una moción de censura, dos años después de unas elecciones, que los ciudadanos decidieron que querían un cambio en Valdés, lo que hace es truncar muchas expectativas, y que ahora la voluntad exclusiva de una persona, que no ha sabido entenderse con nadie, entrega el gobierno al equipo socialista, a un equipo antiguo, a un equipo sin un liderazgo claro, un equipo sin saber, que es lo que pretenden, únicamente coger un gobierno a toda costa, en contra de lo que debe ser el interés de un gobierno, que es servir a los vecinos. En cualquier caso, desde el Partido Popular, si la moción de censura triunfa el próximo sábado, se hará una oposición responsable, se hará una oposición con el mismo objetivo que había el primer día que se cogió el gobierno en este municipio, que es trabajar por los vecinos de Valdés.